Una persona fallada sin vida en la vía Puerto Bolívar-Machala. La policía investiga sobre la muerte confusa ya que hay dos versiones. Una que se accidentó en su moto y falleció como resultado de los golpes y la otra que fue disparado ya que presenta un orificio de bala en la nuca. Se esperan los datos de la autopsia para determinar su deceso. El suceso se registró en las calles Bolívar-Madero-Vargas a la altura de la sede del Colegio de Médicos. La víctima, luego del precance, fue recogido por paramédicos, quienes hicieron todo lo posible por reanimarlo. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano. Se presume que el señor que venía cursando la motocicleta, se presume que es un estrellamiento. La alerta la dio el EQ911, quien inmediatamente despachó los organismos de socorro al lugar de la tragedia. Según testigos, el oxiso circulaba en su moto por la vía Puerto Bolívar-Machala. De repente, perdió pista. Con la moto venía tambaleando así, y llega a caer allá, y el cadáver de él cae hasta allá, y se golpea. Se golpea la cabeza, pero no fue un golpe muy fuerte. Miguel Pugo, papá del fallecido, indicó a nuestro medio de comunicación que los paramédicos le comentaron que su hijo presenta un disparo en la cabeza, dato que fue corroborado por otro testigo. Se presume que la víctima recibió un disparo en una reyerta que se dio minutos antes de la tragedia en otro lugar, donde resultó una persona herida. Se espera el informe médico de la autopsia para conocer las verdaderas causas de su deceso. Reportó para TV Oro, Canal 2, Richard Ceballos.